14 de febrero, domingo sexto del tiempo ordinario. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, dad prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pueblo del Señor, rebaño que guía, venid, adorémosle, aleluya. Pueblo del Señor, rebaño que guía, venid, adorémosle, aleluya. Demos vítores a la roca que nos salva, hallamos a Él dándole gracias, aclamándolo con cantos y salmos. Si hoy escucháis su voz, no endurezcáis el corazón. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Suyo es el mar, suya es la tierra, son suyas las simas de los montes. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, somos su rebaño, las ovejas que Él conduce. Si hoy escucháis su voz, no endurezcáis el corazón. Ojalá, 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 escuchéis hoy su voz y no endurezcáis el corazón. Como el Meribad, como el día de Masá en el desierto, donde vuestros padres dudaron de mí. Y aunque habían visto mis obras, me obligaron a hacer su voluntad. Durante cuarenta años, me disgustó aquella generación. Y dije, este es un pueblo de corazón duro, que no conoce mis caminos. Por eso no entrarán en mi descanso. Si hoy escucháis su voz, no endurezcáis el corazón. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio y ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pueblo del Señor, rebaño que guía, venid, adorémosle. Aleluya. Pueblo del Señor, rebaño que guía, venid, adorémosle. Aleluya. Bendito el que viene en nombre del Señor. Aleluya. Bendito el que viene en nombre del Señor. Aleluya. No he de morir, que viviré, no he de morir, que viviré, para cantar las hazañas del Señor. Me castigó, me castigó, me castigó, me castigó, pero no me dejó en la muerte. Es eternamente, dar gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna. Es eterna, su misericordia, que lo diga la casa de Israel, es eterna. Es eterna, su misericordia, que lo digan los fieles del Señor, es eterna. Su misericordia, mejor es confiar en el Señor, que fiarse de los hombres. Mejor es apoyarse en el Señor, que confiar en los inteligentes. Me rodeaban, me rodeaban, me rodeaban, me rodeaban, en el nombre del Señor, lo rechacé. Me empujaban, me empujaban, me empujaban, pero el Señor me ayudó. Escuchad, hay cantos de victoria, en las tiendas de los gustos. La diestra del Señor es poderosa, es extensa, la diestra del Señor. La diestra del Señor, abridme las puertas del triunfo, y entraré para dar gracias al Señor. Esta es la puerta del Señor, los vencedores, entrarán por ella. La piedra que desecharon los arquitectos, es ahora, la piedra angular, es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente, este es el día en que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo, no hay de morir, no hay de morir, para cantar. Las hazañas del Señor, me castigó, me castigó, me castigó, me castigó, pero no, me dejó en la muerte. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Tú eres mi Dios, te doy gracias, Dios mío, yo te ensalzo. Tú eres mi Dios, te doy gracias, Dios mío, yo te ensalzo. Capaz eres, Señor, de liberarnos de la mano del Poderoso, líbranos, Señor, Dios nuestro. Capaz eres, Señor, de liberarnos de la mano del Poderoso, líbranos, Señor, Dios nuestro. Bendito el que viene en nombre del Señor, aleluya. Bendito el que viene en nombre del Señor, aleluya. Cantemos un himno al Señor nuestro Dios, aleluya. Cantemos un himno al Señor nuestro Dios, aleluya. Bendito el Señor, Dios de nuestros padres, a ti, gloria y alabanza, a ti, gloria por los siglos. Bendito eres en el templo. en el templo de tu santa gloria, a ti, gloria y alabanza, a ti, gloria por los siglos, bendito eres en el trono, en el trono de tu reino. A ti, gloria y alabanza, a ti, gloria por los siglos, bendito entre querubines tú que sondeas los abismos, a ti, gloria y alabanza, a ti, gloria por los siglos, bendito eres Señor, bendito eres Señor, en la bóveda del cielo, a ti, gloria y alabanza, a ti, gloria por los siglos, criaturas todas del Señor, bendecida al Señor, ensalzando con himnos por los siglos, gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Cantemos un himno al Señor nuestro Dios, aleluya. Cantemos un himno al Señor nuestro Dios, aleluya. Alabada al Señor por su inmensa grandeza, aleluya. Alabada al Señor por su inmensa grandeza, aleluya. Alabada al Señor por su inmensa grandeza, aleluya, 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 aleluya. Alabada al Señor por su inmensa grandeza, aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Alabado al son de trompetas, alabado con arpas y guitarras, alabado con tambores y con danzas, alabado con trompas y flautas. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya Alabarlo con platillos sonoros Alabarlo con platillos vibrantes Todo será alabe al Señor Alabe, alabe al Señor Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio y siempre por los siglos de los siglos Amén Alabada al Señor por su inmensa grandeza, aleluya Alabada al Señor por su inmensa grandeza, aleluya Del profeta Ezequiel Derramaré sobre vosotros un agua pura que os purificará De todas vuestras inmundicias e idolatrías os he de purificar Y os daré un corazón nuevo Y os infundiré un espíritu nuevo Arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne Os infundiré mi espíritu y haré que caminéis según mis preceptos Y que guardéis y cumpláis mis mandatos Palabra de Dios Te alabamos Señor Te damos gracias oh Dios invocando tu nombre Te damos gracias oh Dios invocando tu nombre Contando tus maravillas Invocando tu nombre Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Te damos gracias oh Dios invocando tu nombre A ti te cantan los ángeles Y todas las potencias del cielo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Señor Dios del universo Tú eres el Rey de la gloria, Cristo Tú eres el Hijo único del Padre Tú para liberar al hombre aceptaste la condición humana Sin desdeñar el seno de la Virgen Tú rotas las cadenas de la muerte Abriste a los creyentes Abriste a los creyentes el reino de los cielos Tú te sientas a la derecha de Dios En la gloria del Padre A ti te cantan los ángeles Y todas las potencias del cielo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Señor Dios del universo Del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo se le acercó a Jesús un leproso Suplicándole de rodillas Si quieres puedes limpiarme Compadecido extendió la mano y lo tocó diciendo Quiero, queda limpio La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio Él lo despidió encargándole severamente No se lo digas a nadie Pero para que coste Ve a presentarte al sacerdote Y ofrece por tu purificación Lo que mandó Moisés Para que le sirva de testimonio Pero cuando se fue Empezó a pregonar bien alto Y a divulgar el hecho De modo que Jesús Ya no podía entrar abiertamente En ningún pueblo Se quedaba afuera En lugares solitarios Y aún así Acudían a él de todas partes Palabra del Señor En este trozo del Evangelio En este domingo Es muy interesante Cada una de las palabras Sobre todo al principio Que pone el evangelista Dice que se le acercó A Jesús un leproso Pero se le acercó Primero Suplicando No exigiendo Segundo De rodillas No con altanería Sino humildemente Y no obligando Si quieres Y además creyendo Que ese Jesús A quien le está pidiendo La curación Puede Si quieres Puedes Limpiarme Jesucristo Viendo esta actitud De súplica De humillación Y de Creyendo Que él podía hacerlo Extendió Extendió la mano Lo tocó Y le dijo Quiero Queda limpio Esto es Importantísimo Todas estas Cada uno De estos pasos Es la humildad Con la que este hombre Se acerca a Jesucristo Y con la confianza De saber Que ese Jesucristo Puede Curarlo Y a que se refiere Esta lepra Pues la lepra Es la que come La carne Pero hay una lepra Interna Que es la murmuración La queja Que igual que la lepra Come la carne La murmuración La queja Todo esto Come el espíritu Come el alma Y de hecho Esto produce En el corazón Un pecado Que se llama La acedía espiritual Es la dejadez Es como que se ha comido La chispa De la existencia humana La chispa De la vida Y vivimos Así como Esto que decimos A veces En nuestro Lenguaje Ordinario ¿Qué tal? Pues tirando Nos ha quitado La chispa De la vida Esto que dice Jesucristo Yo he venido Para que tengan vida Y en abundancia Pues ni a veces Tenemos vida Y mucho menos En abundancia Porque hemos Con nuestras quejas Con nuestras murmuraciones Hemos ido apagando El espíritu En cada uno De nosotros Y al final Pues nos convertimos Lo que dice El apocalipsis En personas tibias En personas Sin ilusión Siempre viendo Los peros De la existencia humana Nunca expresando Como dice el Génesis Todo estaba Bien hecho Sino que Bueno Vivimos así Un poco En esta tristeza De la vida ¿No? Y Jesucristo Vine a curarnos De esta lepra De esta murmuración Que no impide Pues vivir la vida Así En plenitud Por eso acerquémosnos Al Señor Diciéndole al Señor Si quieres Puedes limpiarme Puedes limpiarme De esta murmuración De esta queja Que constante Con la que yo veo la vida Que constantemente Pues vivo No tengo la ilusión La alegría Hoy domingo Es un día estupendo ¿No? Donde Cristo ha roto la muerte Es para que los cristianos Estuviéramos diciendo Como los tres jóvenes En medio del horno Todo está muy bien Toda la creación Canta Porque yo Que soy El centro de la creación Así me ha puesto Dios Tanto con la creación Que todo está bien hecho ¿Quién podrá vivir Hoy así En este domingo? Por eso Dios Donde está En los laudes De su pueblo En aquel pueblo Que dice Bien de Dios Que se nos conceda hoy Vivir así En este domingo Señor Si quieres puedes limpiarme Jesús dijo Quiero Queda limpio Señor Si quieres puedes limpiarme Jesús dijo Quiero Queda limpio Bendito sea el Señor Dios De Israel Porque ha visitado Y redimido A su pueblo Suscitándonos Una fuerza De salvación En la casa De David Su siervo Según lo había predicho Desde antiguo Por boca De sus santos Profetas Es la salvación Que nos libra De nuestros enemigos Y de la mano De todos Los que nos odian Realizando así La misericordia Que tuvo Con nuestros padres Recordando Su santa alianza Y el juramento Que hizo A nuestro padre Habrán De concedernos Que libres De todo temor Arrancados De la mano De nuestros enemigos Le pudiéramos Servir En santidad Y justicia En su presencia Todos Nuestros días Bendito Sea El Señor Dios De Israel Porque ha visitado Y redimido A su pueblo Suscitándonos Una fuerza De salvación En la casa De David Su siervo Y a ti niño Te llamarán Profeta Del altísimo Porque irás Delante del Señor A preparar Sus caminos Anunciando A su pueblo La salvación Y el perdón De todos Sus pecados Por la entrañable Misericordia De nuestro Dios Nos visitará El sol Que nace De lo alto Para iluminar A los que viven En tinieblas Y en sombras De muerte Para guiar Nuestros pasos Por el camino De la paz Bendito Sea El Señor Dios De Israel De Israel Porque ha visitado Y redimido A su pueblo Suscitándonos Una fuerza De salvación En la casa De David Su siervo Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era En el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Señor Si quieres Puedes limpiarme Jesús dijo Quiero Queda limpio Señor Si quieres Puedes limpiarme Jesús dijo Quiero Queda limpio Demo Gracias a nuestro Salvador Que ha venido al mundo Para ser Dios con nosotros Y digámosle confiadamente Cristo Rey de la Gloria Sé nuestra luz Y nuestro gozo Señor Jesús Sol que nace De lo alto Y primicia De la resurrección futura Haz que siguiéndote a ti No vivamos nunca En sombra de muerte Sino que tengamos siempre La luz de la vida Que sepamos descubrir Señor Como todas las criaturas Están llenas De tus perfecciones Para que así En todas ellas Sepamos contemplarte a ti No permita Señor Que hoy nos dejemos Vencer por el mal Antes Danos tu fuerza Para que venzamos Al mal A fuerza de bien Tú Que al ser Botizado en el Jordán Fuiste ungido Con el Espíritu Santo Asístenos durante este día Para que actuemos Movidos por este mismo Espíritu de santidad Por Jesús Nos llamamos Y somos Hijos de Dios Por ello Nos atrevemos A decir Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Señor Tú que te complaces En habitar en los rectos Y sencillos de corazón Concédenos vivir Por tu gracia De tal manera Que merezcamos Tenerte siempre Con nosotros Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este con vosotros Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre vosotros Y permanezca Para siempre Os deseo a todos Un día De domingo Como lo que es Donde tengamos El Espíritu de Cristo Resucitado Donde tengamos A todos Nuestros enemigos Como escabel De nuestros pies Y podamos decir Pues eso Bendito sea Dios Todo lo ha hecho bien En nuestra vida Buen domingo Podéis ir en paz Demos gracias a Dios Eres hermoso El más hermoso De los hijos de Adán De los hijos de Adán La gracia está en tus labios Dios Eres bendito El bendito para siempre De los hijos de Adán De los hijos de Adán De los hijos de Adán ¡Verdad!